Toma tu luna cantina para olvidarme de ti No valoraste mi cariño, te has ganado mi olvido Aprenderé a vivir sin ti Te he visto hoy sin pensarlo, contigo estabas jugando Dice que ciego el amor El corazón me lo advertía que algún día partirías Dejando un inmenso dolor No me quiero olvidarme de ti